Hola, mi nombre es Nereida Ortiz y esta es mi bebé mía. Tiene 13 meses de nacida. Estoy aquí porque quiero hablarles de Dr. Malik y sus enfermeras o su set. Yo llegué con Dr. Malik antes de tener a mi bebé. Él me ayudó con el proceso del embarazo porque yo tenía 15 años buscando un bebé. Y por fin, con la ayuda del doctor y todo su personal, ahora tengo a mi bebita mía. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Sigan con su fe y sigan adelante. Y primero Dios, el Dr. Malik y sus enfermeras y todo su personal tengan un bebé igual que yo. Gracias. 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 Gracias.